Washa, parece pichín. ¿Cómo se llama eso man? Washa, güey, yo no me voy a ver. Washa, travescio, güey. No me voy a ver. Y le tiró los ojos a calentar, ¿cómo es? ¿Y le quiere decir cómo que te la voy a meter? ¿Cómo se le está metiendo? Eh, queso, qué pedo con tu mono, güey. Ok, ¿qué vamos a elegir? Mira, vamos a hacer esto. Vamos a repartirnos al... Hijo de tu puta madre. De visión. Quiero cuarenta mil varos, güey. Si no, chinga tu madre, güey. No, güey, te dije, más veinte y ya no voy a jugar contigo. Tu puta madre vuelve a jugar, güey. Quiero veinte varos a la verga. Eh, güey, ¿tienes carro? Porque yo no puse carro, güey. Nos vamos de traje. La carilla del pinche queso. Eh, queso. ¿Tienes la cara así, güey? No, güey. Ah, gracias a Dios, güey. No, gracias a Dios, güey. Oh, dale, pendeja. Ya tenemos carro, güey. Estás ahí. Estás ahí. Esta señora no nos dio. Que se va a caer. Oh, y esta misión está bien verga, güey. ¿Para qué metes el carro, güey? No mames, güey, un culeado. No mames, güey, déjame trabajar a gusto. Güey, un culeado con chichumare. Ni modo que el carro vaya a subir las escaleras, perro baboso. ¿Y si los hago subir qué? A ver. Espérate, güey. Ah, bueno, ya. Dale, pampo, si quieres. ¿En serio? No me en un... No me en un verga, puto, güey. Presiona para ponerte la máscara. Me veo bien pendejo. Espérate las máscaras chafas, güey. El que tiene hilito por atrás. El que tiene hilito. El que tiene hilito. El que tiene hilito. Espera a que equipo llegue... Ok. Quiero que esperamos a nuestro equipo, güey. ¿Nos ponemos el sniper o qué pedo aquí? Te voy a decir el pedo. Tienes silenciador mejor, güey. ¿Eh? Tienes silenciador mejor. ¿O sí? ¿Qué puedes, perro? Mira mi rifle. Mira, pu... ¿De la derecha y tu de la izquierda? ¿De qué hablas? Ahí te te digo, güey. ¿Van a salir por esa puerta? No, no, no. Van a llegar. Ok. ¿Le pego el más cabezón? De la izquierda y de la derecha. Espérate hasta que estén fuera y traigan los disparos al mismo tiempo. Dos disparos y dos disparos. ¿A mí no, pendejo? ¿El de la izquierda o la derecha? Yo el de la derecha y tú el de la izquierda. Todavía no. Ok. Lo tengo fijado. ¿Ya? Ya, ya, ya. ¡Pendejo, dale, verga! ¿Nos vamos? ¡Eh! ¡Mujeres a madre! ¡Eh, güey! Voy a ir corriendo para abajo, ¿eh? ¡Papu! ¡Excelion, viene un chingo policía, güey! ¡Sí, güey, salió, pero ocupo yo ahí, hombre! ¡No, no, no, no! ¡Aaaaaaah! ¡Ah! ¡Pendejo! ¡Pendejo, pendejo, 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 pendejo! ¡Here we go! ¡Pendejo, pendejo, 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 pendejo! ¡Qué viven, güey! ¡No me voy a bajar, no me voy a bajar! ¡Qué pendejo! Curen pues METE 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 Ahí está Ahí está Snack Ahí está ya Ya me cure wey Si necesitas curarte, curate wey No mames Efectivamente La cague Mira wey mi espalda Si si Efectivamente La recague Oya nena Mira como suena Pum 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 Mira como suena Llegó el lechero Llegó el lechero Ganamos a la verga No creo Lleva la de Una bomba de gas Buenas noches Objetivos Objetivos cumplidos muchachos Aquí están tus pinches papeles pendejo Seguis Suscríbete Como iban a run La normal ¡Gracias!